Sí, gracias. Efectivamente, tal como señala el sector comercial en esta calle del Sol de esta ciudad de Santiago, en este día se encuentra en los preparativos para reabrir los negocios, como han establecido las autoridades sanitarias. El dinamismo del comercio empieza a sentirse desde este día en la calle del Sol, la de más movimiento en la ciudad de Santiago. Con la finalidad de que tanto los empleados, los suplidores como los clientes puedan venir al centro de la ciudad de manera segura. Por lo tanto, le hacemos un llamado al sector empresarial a tomar conciencia en ese sentido. Los establecimientos laborarán con un personal mínimo. Las personas deberán cumplir con las medidas sanitarias para realizar sus compras. En el centro de la ciudad prácticamente el 95% de las empresas son pequeñas y por lo tanto debemos trabajar con el mínimo personal para ver cuándo puede reactivarse la economía y evitar que se siga el contagio, porque si el contagio continúa, entonces vamos a tener que cerrar nuevamente nuestras puertas, lo cual sería fatal para el sector. Fue bastante el tiempo, un poco extendido, el tiempo sin entrar a los negocios y hay que acomodar ciertas cosas. Pero por lo menos yo necesitaba que abriera la economía porque yo no recibí nada de gobierno, yo soy chiripero. Esterilizando aquí toda la tienda para reencontrarnos mañana, Dios mediante, estaremos mañana a partir de las nueve ya elaborando normalmente. Los comerciantes mantienen la esperanza de que sus ventas se dinamicen con la celebración del Día de las Madres. Señalaron que el personal que va a estar laborando en estos establecimientos va a contar con la protección requerida. Vuelvo contigo.